Vamos a la entrevista La entrevista es presentada por Super Selectos Bueno y hoy un viernes musical amerita darnos ánimo en esta época que estamos pasando nuestro invitado es Marito Rivera que queremos agradecerle que nos da este tiempo hemos conversado varias veces con él sobre su carrera incluso sobre el tiempo que estuvo varado ya estás aquí en el Salvador pero hoy quisiéramos entender un poco la reinvención que tienen que hacer los artistas y bueno un gran artista en nuestro país y gracias por tomarnos el llamado ¿Qué tal Marito? Bienvenido a El Salvador nuevamente Sí buenos días amigos no los veo por aquí pero sé que están ustedes me ven a mí Sí, pero nosotros sí te estamos viendo y nuestro público también porque se pueden meter a Facebook, ahí estamos transmitiendo en vivo la plática, estamos en vivo en directo y hemos hablado de varias en varias ocasiones con vos hemos estado en nuestro estudio hoy estamos todos desde casa pero hemos estado en el estudio con tu teclado y hemos cantado y hemos oído tus canciones pero bueno hoy de hecho estás en un centro de contención solo guardando la cuarentena porque estuviste casi tres meses estuviste fuera digamos estamos con él que está precisamente en los Estados Unidos todavía Sí, claro que sí pues estoy ya gracias a Dios aquí en El Salvador tremenda alegría porque sí estuve casi los tres meses estaba haciendo un conteo el día de de ayer ¿verdad? estuve en Estados Unidos 87 días y pues desde el momento que yo tenía que haber regresado para acá estuve 69 días más pero pues fue un momento pues en el cual pues me di cuenta que hay buenos amigos un momento que pues me reencontré conmigo mismo un momento para saber que la familia tiene un gran valor y pues muchos muchos detalles ¿verdad? que uno sabe que se está está lejos de la patria y es quizás de las cosas más difíciles pero te digo le doy gracias a Dios le doy gracias a toda esa gente que pues que que han pues puesto su mano para que estemos aquí e incluso pues el mismo gobierno la cancillería el consulado de El Salvador y que pues hicieron un buen trabajo y yo pues ya estoy aquí en El Salvador Ya estás aquí Son cosas positivas que uno se da cuenta hasta que no las tienen así que gracias a Dios bien positivo Sí es positivo aunque definitivamente se pasan malos momentos ¿verdad? pero eso pues yo creo que la vida para eso venimos para pasar buenos malos momentos regulares y tratar de resolverlos y pues eso es lo más importante que aquí estoy ¿verdad? con esas ganas de seguir adelante con nuevos brillos nuevas metas dentro de la dificultad pero sabemos de que sí pues si tenemos bien enmarcado nuestra mente en algo positivo vamos a salir adelante Sí, no y lo que pasa es que como hablamos la última vez hace sí, dos meses llegamos aquí al aire nos contaste estabas de gira o sea, tú estabas trabajando estabas de gira de hecho tuyo nos contabas ese día pues integrantes del grupo Bravo estaban con una serie de nueve conciertos allá en en varios lugares de los Estados Unidos al final yo creo que recuerdo que nos contaste que ni siquiera terminaste de hacer todas las presentaciones o sea, bueno todos los astros se unieron ahí para que pues sí sucediera algo que obviamente no querías muchos no queríamos que sucedieran cosas que han pasado pero pero obviamente eso también reinventarse te vea Marito creo que los artistas bueno, tú representas a muchos de los artistas que que nuestro país tiene de gran talento tu trayectoria también que estábamos hablando de la celebración que que este año haces y que estoy claro que que lo vas a hacer y lo vas a ir celebrando pero pero te lleva a reinventarte como como artista Marito sí, mira bueno lo que tú mencionaste imagínate que yo iba por nueve presentaciones de las nueve solo se hicieron tres desde ahí comenzó la la cuestión de reinventársela cómo hacer con tres presentaciones de que pues el presupuesto te te dure para hoteles y que los muchachos y tratar de salir adelante desde ahí comenzó pues la mente a funcionar y a ver qué pasa a ver qué se podía hacer sí considero que es el momento y es válido decir de que la música tanto pues solistas grupos orquestas este es un rubro tan difícil de que va a ser bien bien lento la la recuperación podría ser que hasta sea de el último rubro pues que se pueda recuperar nuevamente en lo que se refiere pues al al comercio en el país verdad o a nivel a nivel mundial incluso entonces hay que hay que pues reinventar nuevas formas de de pues estar estar en el ambiente musical en el espectro de todo el mundo en la mente para pues poder generar porque yo yo puedo yo puedo estar saliendo digamos todos los días en facebook en instagram pero si no hay si no hay una forma en la cual yo pueda generar entradas a mi familia entradas para mí entonces esto definitivamente pues va a ser un descalabro pues económicamente hablando entonces hay que buscar yo estoy ya buscando la forma de como pues generar un poquito de entradas para pues por lo menos aguantarnos un poco hasta el momento en el cual pues vuelvan las presentaciones en vivo que ese es todo el deseo más importante de los artistas estar siempre en escenarios que nos vean que estamos actuando que pues si hay contratistas que estén interesados en comprarnos todo eso ahorita prácticamente siendo honestos verdad todo eso tanto a nivel de El Salvador como a nivel internacional esto se vino abajo verdad entonces yo creo que muchos artistas que me escuchan por ahí saben que perfectamente de lo que estamos de lo que estoy diciendo pero pues existe esa posibilidad y la mente pues creo que es amplia para poderse diversificar y pensar que si hay formas de como sin soltar el arte sin dejar de hacer lo que nos gusta pues sigamos adelante y pues le podemos dar al público algo muy importante que es siempre el arte y es que mira marito estaba pensando ayer estaba viendo como ha cambiado también música que antes por lo menos también podían vender discos ahora todo es digital todo es streaming de hecho me metí a todos estas cuentas de streamers y me puse a pensar cuáles son cuántas canciones tenés de éxito y por cierto quiero hacer un paréntesis antes de hablar de eso de los discos y todo son las de nuestra audiencia vamos a aprovechar también de recordar algunas canciones tuyas y lo que vamos a hacer es que vamos a poner cuatro canciones y una quinta se las vamos a dejar para tratar de hacer el top cinco de las canciones favoritas de nuestros oyentes así es que la mía ya ya creo que ya te lo he dicho antes ya lo he dicho al aire que mi favorita es mentira es clásico de canciones buenas de marito así que ahí nos ayudan a hacer ahorita lo vamos a publicar en el twitter el sondeo para al final vamos a ver cómo cuáles son las canciones que más le gustan a nuestra audiencia de marito ribera pero cerrando el parént ahora ya casi no se venden tantos discos creo que debe ser limitado el número de discos que se pueden vender marito bueno fíjate que eso te lo iba a mencionar más tarde verdad te quiero mencionar que yo pues estando en este en esta nueva etapa verdad porque es el antes del coronavirus y ahora el después del coronavirus si me comencé a pensar dije yo bueno yo voy a vender mis discos porque si yo estoy en todos los streamings tanto spotify deezer itunes y todo eso yo estoy ahí pero yo tengo un material en los estados unidos que lo agarré dije yo tengo tres producciones aquí listas para poderlas vender para poderlas ofrecer armé mi tienda virtual que se llama marito rivera store verdad y esta comencé a ofrecer los discos tanto el 16 fue a éxito uno que se llama misteriosa otro disco que se llama marito rivera la trayectoria entonces cuál es la idea yo voy a probar y fíjate que lo tiré tiré los discos y para sorpresa mía si han habido muchos compradores entonces qué quiere decir eso que no es que la gente sea se quedó congelada en el pasado sino que hay gente que le gusta reunir físicamente los discos gente que es coleccionista claro yo compro discos cuando puedo pues cuando puedo compro discos cuando puedo compro discos o sea la verdad que yo sé que hay gente que lo aprecia además tener el disco y todo o sea yo lo que te decía ha venido la tendencia que obviamente la industria discográfica ha venido a ser menor pero esta es una forma de reinventarse o sea bueno que la gente te compre precia compre tus discos pero tenés un gran inventario te trajiste inventario o como hiciste también para crear una tienda y que la gente pueda tener los discos de Marito Rivera si mira lo que pasa que yo en Estados Unidos siempre he manejado mis discos tangible verdad entonces casualmente la base donde tengo todo el producto es en Houston y fue la ciudad donde yo pues estuve de último entonces agarré todas esas producciones que iba a tener y comencé a mover el material y y y y si te digo ya no es como antes porque antes prácticamente eran las disqueras las que las encargadas de vender todo esto en Estados Unidos pero últimamente yo en mi caso me considero artista independiente ya no dependo de una disquera entonces yo puedo hacer lo que yo quiera aunque siempre hay piratas en el camino que lo tratan de uno frear pero pero si entonces comencé yo a hacer esa venta y te digo muchos coleccionistas pues me han hecho pedidos me siguen haciendo pedidos verdad de lo que es el material discográfico esta vez el CD verdad así que yo considero que para mí ha sido una buena forma y ha pasado entretenido fíjate porque ahí en el apartamento donde yo estaba que tantos pedidos o sea porque porque venís vos entras en el click vas a una parte de una ventana donde vos pones tu tarjeta y ahí estás comprando pues en la producción que tú quieras uno, dos, tres, cuatro discos y aparte de eso pues también pues incluí la venta de de artículos porque ahí tengo la camiseta conmemorativa de Marito dices 2020 Marito Rivera 50 años ahí también ustedes la pueden encontrar y pues ya el público pues me está preguntando qué otros productos vienen entonces todo eso me en cierta forma me me cambió la forma de pensar de volverme también un negociante también de lo que es mis productos por el momento por el momento Marito y también surgió la surgió inspiración en lo que tuviste allá se cortó se corta si tuviste si Mario te preguntaba que si surgió también la para crecer cosas en los Estados Unidos no te logré conectar bien porque se está se está como cortando si me estaba preguntando de las creaciones musicales no sé si me escuchás que si te inspiraste para escribir nuevas canciones en este tiempo que estuviste varado si fíjate que yo tengo tengo así en mi cuaderno apuntadas como dos dos tres tres ideas de canciones incluso pues estuve trabajando en unos arreglos con mi teclado si no no las llevé así a mostrarlas porque no tenía mi estudio de grabación allá entonces hoy que estoy ya aquí en el país tengo ya pues ya me voy a sentar en mi casa verdad ya con mi estudiito ahí para ver de estas ideas plasmarlas pues en un audio para que el público pues siempre siga escuchando la música de Marito Rivera porque aquí la cosa es la de nunca parar y eso es otra parte importante Pencho y Aida de que pues como artistas tenemos que seguir produciendo y siempre pues yo es casi conjugado tanto grabar música propia original como música tal vez hacer arreglo de alguna canción que me recomiendan entonces pero todo es todo es monetizable todo es monetizado esa palabra yo para mí es como no sé si está bien aplicada pero es monetizar o sea así se le llama en el ambiente musical cuando tú estás recogiendo algún tipo de regalía de las redes de las plataformas digitales como Spotify Deezer entonces yo estoy en eso verdad o sea te digo es bien importante para mí seguir produciendo y quizás más importante seguir produciendo música original verdad porque original porque cuando tu canción es original la registras y luego pues la canción comienza a escucharse la canción se comienza a difundir entonces eso te va generando centavitos pero a la larga imagínate cuánta gente hay en el mundo que siempre está siguiendo la música de todos los artistas verdad entonces y quien quita que tal vez un tema puede ser un gran bombazo y ahí te compusiste pues o sea no es que vamos para eso sino que es una forma de vida así como todo el mundo pues anda vendiendo alguna otra cosa nosotros también tenemos que vender y exponer lo que estamos haciendo Marito ¿me escuchaste? Sí Marito mira hoy han surgido muchos incluso hasta nuevos cantantes nuevos artistas aquí en el país basándose en lo de la pandemia que estamos pasando y creando nuevos temas incluso han habido uniones entre artistas para crear todo esto y hablar acerca de este tema que nos está afectando como país ¿te llamaron a ti o tú también has creado algo acerca de esto o si te llamaron también para participar sí la verdad que aquí en El Salvador hicieron creo que un par de canciones entonces no sé yo creo que llegó tarde una invitación por ahí pero sí directamente a mí nadie me habló nadie me dijo mira Marito Rivera quizás pensaron porque estaba lejos pero no 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 o sea yo lo que hice fue promover así en chiquito una canción que se llama Como Muralla una canción original ¿verdad? una de mis canciones en la cual pues lleva un toque tropical lleva un mensaje muy muy para El Salvador muy para este momento difícil una canción que ya está ya está grabada pero sí no no tal vez tuve colaboraciones con mis muchachos del grupo que tenía un cantante y un trompetista uno se llama Fausto y otro Gerardo que pues nos juntamos un par de veces en el apartamento y cantamos canciones para el público y eso pues te digo tuvimos ese acercamiento y tiene muchas vistas muchas personas pero esta canción ya la tenías hecha entonces ahorita se adecua a lo que estamos pasando pero ya la habías realizado ya estaba hecha no esa sí ya estaba hecha ya estaba hecha ah ok entonces mira Marito sí ahora ahora que te estoy viendo aquí en la cámara solo me recuerda a donde estaba Bochino mira el el backing que tiene Marito Rivera es que estamos en vivo en Facebook si ustedes quieren ver la transmisión hoy pero está la foto o ya hay video no estamos no hay video hay video estamos en vivo en Facebook y ahí y se parece donde estaba Bochino es que bueno no es que sí que está pasando estás en tus últimos días de cuarentena me imagino ya vas a estar en tu casa todavía no está en su casa Marito ya pronto vas a regresar a casa pero bueno era un comentario para que se metan también al Facebook y puedan escuchar y ver esta plática que estamos teniendo ahorita con Marito Rivera Marito te recuerda algo Chino el lugar donde está Marito ahorita mucha nostalgia mira la creaste entonces ¿qué pasó Marito? no lástima que no no veo qué es lo que estás mostrando pero bueno contame ahí contame no tu backing ahí está vos ahí no tu backing que estás en un en un centro de contención eso está diciendo mira Marito cerrando el el paréntesis ese y volviendo al tema de la tienda o sea creaste una tienda digital ahorita pues entonces es nueva la tienda si es nueva totalmente nueva verdad si me apoyé y pues dije yo le voy a poner Marito Rivera Store verdad como te digo estoy comenzando ya tengo pues prácticamente como como un mes mes y medio verdad si he tenido pues un buen resultado ahorita por el momento solo dentro de Estados Unidos verdad y hoy que me vine pues quedó un familiar ya encargado de eso porque pues yo estando allá pues comencé a hacer la prueba y si funcionó y yo me encargué de todos de todos los envíos o ya pues queda una persona ya encargada y pues sí los invito a todos los amigos a que se metan a la fanpage Marito Rivera hizo un grupo bravo y ahí van a ver todo lo que yo estoy haciendo y también aparece lo de la tienda y también pues está una una página de la de la misma Marito Rivera Store para que directamente se meta ahí y usted va a ver qué lo que qué productos tenemos y y pues ahí accesar para que pues la compra con esto estamos estamos como de la mano público y artista en estos momentos difíciles mira pero la camisa eso está bien o sea yo estoy viendo aquí la la tienda y veo una camisa conmemorativa de de los 50 años que de hecho me imagino que muchos planes te cambiaron porque este es el año de los de los 50 del 50 aniversario de tu de tu carrera musical porque empezaste bien bien de niño pues empezaste prácticamente a hacer todo esto así que eh eh pues no sé si alguien puede comprar esas camisas o solo está en Estados Unidos bueno aquí por el momento solo en Estados Unidos porque acordemos de aquí pues la maquila ha parado verdad entonces pero sí por el momento solo allá eh ya el esta semana o tipo lunes ya viene la esa misma ese mismo logotipo es una camisa polo imagina tipo polo entonces ya con su su logo de Marito Rivera 50 años ya aquí en su lado y te digo el público muy perceptivo entonces todo eso ya ya son productos que yo estoy ya elaborando en Estados Unidos ¿cuánto vale esa camisa? obvio yo quiero una está bonita la camisa ¿cuánto? ¿a cuánto ya así para precio de en El Salvador puesta en El Salvador? si no puesta en casa incluyendo el shipping incluyendo pues el envío esa camisa sale por 24 24.99 y y la tipo polo creo que va a andar por 34.99 si eso está muy bonito ¿en Estados Unidos? si y eso a raíz de que el público pues me vio actuar una vez ahí en esos días de estaba en el apartamento ¿verdad? y digo ¿qué pasó con esa camisa? véndamela por favor entonces ahí fue que yo pues dije no esto tiene que caminar o sea el público si está interesado en detallitos así como este ¿verdad? entonces yo agradecimientos muy especiales para ese público ahí en los Estados Unidos y muchos si están preguntando ¿qué pasó? ¿por qué no la vendo aquí? sí la voy a vender pero solo tengo que estar tenemos que estar todos ya en una forma más estable en el país para poder ya pues poderla mover aquí ¿verdad? mira bueno ya pues ya nos decís que habían estado haciendo cosas durante la cuarentena o más bien durante el tiempo que estuviste varado algunas cosas en Facebook etcétera pero eso también es una posibilidad ahorita bueno todavía no sé cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena obviamente los artistas van a ser no sé los lugares donde se presentan ustedes van a ser los últimos me imagino en la reapertura económica como tú decías pero ¿funciona hacer estas presentaciones en vivo o es solo para mantenerse activos? o sea funciona desde el punto de vista de monetarizar como tú decís o monetizar esto hacer presentaciones vía Facebook o en YouTube Live y no sé qué más sí mira lo que pasa es que yo por ejemplo por el momento solo lo he hecho de forma personal ¿verdad? pero sí ya pues estoy en eso de cocinar mis patrocinadores ¿verdad? empresas o clubes o lo que sea que se interesen en estas presentaciones que voy a hacer yo incluso ya estoy anunciando que se suscriban a Marito Rivera y su grupo Bravo mi canal ¿verdad? mi canal de YouTube porque dentro de poco pues ya cuando esté en casa pues voy a armar mi set para comenzar a hacer esas presentaciones y sí lo que se gana es que por más vistas está ganando un poquito está ganando está ganando entre más te ve la gente más ganas ¿verdad? tanto en YouTube como también en Face pero no crean que es una súper ultra ganancia pero tal vez la ganancia podría ser que el plan de tener patrocinadores con nosotros así que yo los invito a esos a tus patrocinadores ahí Pencho para que sea además de alguno tenga el interés de estar conmigo ¿verdad? o sea yo voy a estar con mi piano tengo un background con X marca lo que sea atrás y pues imagínate estar teniendo pues una marca atrás y cantando ¿cuánta gente no va a ver esto? está bueno y entonces esa es la forma en que yo pues vengo para 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 esta nueva era ¿verdad? entonces ya estoy proponiendo eso pues sí o presentación privada un happy birthday por Marito Rivera pues sí se quiere decir aquí lo ok ¿cuánto? 25 dólares la cantada ahí ve Marito hay que reinventarse en diferentes versiones sí aquí estamos para para que también nos aporten nuevas y buenas ideas entonces en el caso este eso yo lo tengo pensado también ya proponer ya no sea un contrato físico sino que por ejemplo Marito Rivera digamos en este caso estoy en mi casa con mis hijos yo toco con ellos porque los dos son grandes artistas vengo y y proponer ese tipo de venta usted se va a casar va a tener Marito Rivera a través de a través de alguna aplicación como Zoom como Skype que se yo y pues yo le voy a cantar directamente a usted a su fiesta una hora completa de solo éxitos y le puede costar tanto ¿verdad? entonces esa es otra forma que nos puede generar un poquito de entrada porque imagínate todo el mundo en vez de tenerlo físicamente ya un montón de pantallas así alrededor de forma grande pues y pues dedicando totalmente la fiesta a la persona que quiera hacer un evento digamos casamiento una fiesta rosa y qué sé yo tantas formas de hacer fiesta así que yo creo que el mundo nos cambia a todos así que yo estoy listo para esto ¿cómo estarás para ingeniándose? ¿cómo estarás para el primero de noviembre? primero de noviembre bueno por el momento podemos hacer cualquier reservación porque el día siguiente hay vacación así que te puedes para detener ¿cómo vamos a estar para el primero de noviembre? y ese es especial es el santoral del Santa Ida Santa Ida ese día día de todos los santos todos los santos reunidos de mi persona es tu día Aida sí bueno yo tengo todos los días del año son mi día pero ese día en especial porque conmemoro mi cumpleaños pero mira yo solo quiero detenerme para en eso para decir la reinvención pasa por todo eso pues yo es más si nos están oyendo algunos artistas que quisieran algunos representantes de artistas aquí bueno tenemos de verdad de diversos géneros aquí en nuestro país que también están en la misma condición pues de que pues si se les han cerrado la fuente bueno de tocar en los restaurantes en los bares en hacer presentaciones giras etcétera y que nos cuenten también que están haciendo o sea y la verdad que aquí también entra un tema de que como no sabemos el apoyo que viene aquí hay un bueno hay ministerio de cultura hay entidades que también pues velan por los artistas de diversas ramas ustedes están en el tema de la música pero hay artistas de teatro hay artistas pues de otras ramas que también están en una situación difícil entonces yo no sé Marito si desde lo institucional ustedes tienen algún beneficio o esperan algún beneficio lo que pasa es que hay algunos músicos que ni siquiera pues están digamos ni en el seguro social pues digamos antes de esto pues ahora imagínate ahora sin trabajo ¿esperarías algo desde lo institucional del gobierno para apoyar a los artistas Marito? Sí fíjate que yo de hecho pues ya pues el ministerio de cultura está teniendo acercamiento con nosotros te quiero comentar que yo soy yo pertenezco a una asociación que se llama Agozar Agozar que es asociación de grupos y orquestas del salvador entonces pues el ministerio de cultura sí ya está teniendo acercamiento con nosotros muy pero muy interesados en hacer cosas buenas con el artista salvadoreño entonces aquí solo es cuestión de tener un poquito de paciencia si ya se están dando ese acercamiento ellos ya lo tienen con nosotros iniciativa de las dos partes y así que esperemos de que pues vengan cosas buenas por parte del gobierno con nosotros pero sí ya se está dando ese buen acercamiento y eso es una buena señal porque imagínate eso vendría a abonar como para podernos afianzar en algo bueno que se yo pues imagínate tantas tanto el salvador como ayudas internacionales también porque artistas internacionales se han amarrado también están todos juntos para poder salir adelante entonces queremos hacer ese amarre internacional también es la amarre internacional para tratar de buscar ayuda bueno institucional pero que bueno mira no no sabía que existía esa asociación y el nombre vea bien a gozar así como bonito bien creativo a gozar a gozar está aglomerando ahorita como treinta y cinco agrupaciones del salvador entonces ante todo esto pues así así a gozar ha sido la que la que ha estoneado pues muchos pues el acercamiento también por ejemplo los famosos trescientos dólares que se le dieron a todo el salvador que es una buena iniciativa también a través de a gozar y y del ministerio de cultura se le hizo llegar ese dinero a todos los músicos imagínate que bonito a todos los músicos bueno lo que estaba inscrito verdad en a gozar y tanto músicos como técnicos como motoristas los técnicos imagínate que es una gente bien vulnerable mucha gente muy pobre se les hizo llegar esto eh mixeristas eh todos los músicos imagínate entonces eso eso te digo de nota tal vez muchos no lo saben porque no se publicó pero si es una es una buena acción entonces pero ya parte de esto de ese acercamiento como te digo que se ha ido creciendo a gozar ha ido creciendo y ya son muchos los que van a entrar también para estos días entonces eh bien importante de saber de que de que toda toda esta acción pues va a llevar a cosas mejores aquí solo es cuestión de tiempo sabemos de que estamos vaya cuántos integrantes tiene a gozar son 35 agrupaciones no sé si alguien de ahí algún compañero me puede corroborar las cifras pero sí sé que somos 35 agrupaciones imagínate que sean 35 y cada agrupación tenga un promedio de ya te digo diciéndolo como promedio de 25 personas por por agrupación imagínate cuánta gente depende del arte y eso es solo ¿es fácil participar a ese grupo o cuáles son los requisitos? requisitos ser artista requisitos demostrar que se ha grabado requisitos que te interesa ser parte de esto porque agosar va va rompiendo bien pues hacia hacia el futuro ¿verdad? y pues una se ponen en comunicación pues con las personas adecuadas se pueden meter a la página a la página web que es agosar agosar.com ¿verdad? y usted puede llenar un formulario y ya va a entrar pues a agosar ¿verdad? entonces para estos días no se ha puesto muy difícil entrar porque eso lo que se quiere es que todos los artistas de El Salvador que si les interesa esta idea pues entren y compartan pues muchos beneficios que vamos a tener ¿verdad? estaba yo hablando el día de ayer con Max de Freeway ¿verdad? estamos ya pensando también pues en dar una charla ¿verdad? un conversatorio pues que podamos digamos contarles a las nuevas generaciones o contarles a las personas que no tienen conocimiento referente a esto de las tiendas virtuales de cómo subir música al espejo musical de todo el mundo ¿verdad? y entonces estamos ya en eso hay muchos beneficios mira eso puede ser Marito algo de lo positivo que saque esto también porque mira no es un secreto que también ha habido cierta desunión le voy a poner así entre comillas de los artistas y de las agrupaciones a veces no sé recelos no sé de verdad que creo que puede ser un momento para unir también y limar un poco las perezas porque si es así a veces hay como recelos yo no sé si son normales también entre los mismos artistas si considero considero yo que en todos estos años si ha habido ese ese distanciamiento ¿verdad? o sea quizá de los de los gremios más desunidos ha sido el gremio musical ¿verdad? yo considero que fíjate que en esta ocasión tan difícil pues nos estamos uniendo ¿verdad? como que esto nos está tocando como que el dolor nos está nos está dando fuerte y pues es un buen momento para que nos sonamos compartamos ideas salgamos adelante echarnos la mano ¿verdad? yo por lo menos en mi caso estoy tratando de lo que yo sé un poco de la experiencia mía yo pues la estoy poniendo pues a la disposición de todas las personas que me preguntan mira ¿qué creemos que puede ser en este caso? yo les doy mi idea entonces ese es como aportar y así sí puedo estar unido con todos ustedes entonces yo los invito pues a esos artistas que quieran ser parte también de esta asociación pues que lo puedan hacer ¿verdad? porque si van marcadas para eso para unir ¿verdad? y que quede una unión para siempre que no pase estas pandemias y temporal y luego ya no hagamos nada o sea que sigamos siendo buenos amigos mira tenemos que hacer un paréntesis yo no sé ya te llegaron a tomar la temperatura hoy Marito espérate que estoy esperando sí en la cuarentena aquí estoy yo me toma la temperatura el oxígeno la presión dos veces al día el día de ayer pues me alegré mucho que me vinieron a hacer ya la prueba del COVID esperando que todo salga salga negativo entonces espero yo creo que en el mismo cuarto del chino estás no hay aún un zapato o una chancleta el chino por ahí no pero esa es una buena señal además porque si da negativo Marito tres días más ya te vas a tu casa sí claro esa es la idea verdad ya mi esposa y mis dos hijos que están aquí pues están muy muy pendientes verdad de que yo llegue retorne y sí ya ya la tengo una gran paz ahorita sinceramente yo no este tiempo que he estado aquí no lo siento sé que estoy cerca de casa y aquí voy verdad y qué bueno para aprovechar para inspirarte ahora que estás ahí solito pero bien a tu esposa a tus hijos a la familia sí a ver que tenemos que ir creando más canciones para ellos verdad así que estoy en eso Aida estoy en eso definitivamente hay que aprovechar este momento de tranquilidad para eso tenemos que ser pequeño comercial normalmente ahorita aprovecharíamos de desayunar si estuviéramos en el estudio todo pero sí tenemos que hacer un pequeño corte está Marito Rivera hoy en vivo está terminando ya prácticamente su cuarentena ya en El Salvador y cuando regresemos vamos a hablar un poquito cómo ha cambiado tu celebración de los 50 años de vida artística Marito Rivera y vamos a ver cómo va el sondeo también de sus canciones favoritas queremos hacer un top 5 de nuestros oyentes de tus canciones favoritas te parece Marito no aguantas un ratito sí claro que sí lo espero aquí Pencho y Aida con gusto mucho gusto vaya pues yo también creo que es el mismo lugar mira Aida yo también creo que es el mismo lugar donde estaba el chino mira la pared Pencho ahí se ven los arañazos del chino ahí han quedado ahí debe estar la chancleta vivas que perdió el chino por ahí acuérdate que anduvo descalzo o sea que zapatos no vas a llegar ahí pero las camisetas que se llevó ¿cómo se llamaba el chero de allá de Guatemala? Fabián de Fabián ahí quedaron sí que comparten el mismo el mismo hotel de centro de contención donde estuvo el chino terminando su cuarentena también hacemos la pausa miren si hay algún algún artista algún algún músico alguien que también quiera darnos su opinión por favor ahí está el 7986 1635 es el whatsapp ya regresamos enseguida entonces cerramos cuando volvamos con Marito Rivera con furia ahí voy Pencho ahí voy sí se acerca el día especial que está hablando ahí perdón Marito dijo algo ¿qué pasó Marito? no te dije ahí y con furia bravo ah pues y con furia bárbaro pues sí mira es que hay un servicio que bueno que se llama iBoy que prácticamente te mueven todo te hacen hasta la compra ya el día el papá casi casi el 17 de julio puede sorprenderlo de diferentes maneras una vez por ejemplo que le mande a su papá ese día su comida favorita hasta su casa o regalos también de diferentes rubros de emprendedores que tenemos aquí en el país algún postrecito alguna camisa en fin todas las cosas que te puede mandar y llevar hasta tu casa iBoy iBoy así que sí te puede llevar eso hacer las compras en mercado super imagínate si Marito Rivera ya tuviera sus camisas aquí y su this boy se los podría llevar a los clientes que las compraron así que el teléfono es el 7265 6571 o los encuentra también en Facebook o en Instagram como iBoy A-I-V-O-I iBoy iBoy bueno iBoy al corte ya regresamos entonces con Marito Rivera vamos a comer todo ya se hambre vamos curémonos siempre frecuencia enjoy Aida siempre frecuencia quieres ser parte de la conversación participa dejando tu nota de voz en nuestro WhatsApp 7986-1635 enjoy Aida FM si ocupas internet para trabajar entretenerte estudiar ver películas o hacer todo al mismo tiempo necesitas internet de verdad elige 30 megas por 35 dólares 50 megas por 50 dólares 100 megas por 60 dólares si lo adquieres hoy te duplicamos la velocidad todos nuestros paquetes incluyen TV por cable digital y análogo llama ya al 2537-7400 y consulta por más promociones cable color el internet más rápido de El Salvador restricciones aplican reinventistas personas valientes capaces de evolucionar para salir adelante esos que no necesitan aulas para seguir enseñando o cierran sus tiendas para abrirlas de nuevo por internet hoy todos somos reinventistas y podemos cambiar el mundo para inventarlo de nuevo Banco Agrícola te invita a convertirte en uno entra ya a www.rementistas.com El Salvador nos necesita a todos alivio rápido para todos los síntomas de la gripe Lea detenidamente las instrucciones del medicamento consulta a tu médico Necesita transferir dinero a un familiar y no tiene cuenta Sí, aquí Soy su celular Para transferirlo y sin salir de su casa dígale que entre al app Da Vivienda El Salvador y que abra una cuenta móvil en minutos Este es el valor de estar en casa Mi casa es El Salvador Da Vivienda Mayor información en www.davivienda.com.es Depósitos garantizados por el IGD de conformidad a lo regulado en la ley de bancos Comprar con la Super Selectos app es como tener el super en tus manos Paga tus compras con cualquier trajeta de crédito o débito y elige si quieres recibirlo en casa o si irás por ella al Super Selectos que tú elijas Super Selectos app El único super en tu mano Disponible para Android, iOS y Huawei Óyelo bien La vida es mejor sin gripe Suda que suda Suda que suda Suda que suda Suba grip Alivia la fiebre Suba grip Alivia el dolor Suba grip Alivia la gripe Suba grip Y alivia la tos Suba grip Lea detenidamente las instrucciones del medicamento Consulte a su médico o farmacéutico Cada día estoy más cerca de mi triunfo Y aunque me cueste Seguiré Porque sé que mis papás trabajan duro por mí Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos Tengo seguros mis estudios Además, es fácil y rápido Porque ahora puedo recibirlas en la app FedeMóvil Y así no pierdo clases Remesas familiares del Sistema FedeCrédito Para que llegues hasta donde quieras Sistema FedeCrédito Queremos darte una mano Hoy día ahorro Elige 5 gigas por 2 dólares Y navega 2 días O 2 gigas a 1 dólar por 1 día Disponible en WhatsApp al 7611 7611 App Mi Movistar Punto de venta favorito Y asterisco 700 numeral Movistar Reinventistas Personas valientes capaces de evolucionar para salir adelante Esos que no necesitan aulas para seguir enseñando O cierran sus tiendas para abrirlas de nuevo por internet Hoy todos somos reinventistas Y podemos cambiar el mundo para inventarlo de nuevo Banco Agrícola te invita a convertirte en uno Entra ya a www.reinventistas.com El Salvador nos necesita a todos Déjese consentir con Clínica Moldea Regalándote bienestar y cuidando tu imagen Clínica Moldea Profesionales en Medicina Estética Te ofrece excelentes alternativas de tratamientos para ambos sexos Con planes totalmente personalizados y al alcance de tu presupuesto Solicita a domicilio tus productos para el cuidado de tu piel Escríbenos al 7681-7982 ¡Pasá pues! ¡Te cansa el tráfico! Tomá Fosfo Neuromax Un suplemento mineral multivitamínico Que te ayuda a mejorar la actividad cerebral Fosfo Neuromax Encuéntralo en ampollas bebibles Jarabe para niños Y tabletas para jóvenes y adultos No contiene azúcar Lea cuidadosamente las instrucciones de este medicamento Estamos más unidos que nunca Llenándonos de todo eso que solo los nuestros nos pueden dar Y por ello, seguimos apoyándote en la recepción de tus remesas familiares Juntos vamos a superarlo Banco Promérica Mi amor, pidamos una pizza Claro amor, ¿de cuál querés? Una que sea de porciones grandes Que no sea gruesa Artesanal Ingredientes de primera Ah, ¿tú quieres una pizza de la clásica? Sí, pues claro ¿Y de cuál te pido? Hay hawaiana, California Club, Margarita Pizzería La Clásica Llámalos en Santa Tecla al 22-88-0777 Y en Colón Escalón al 22-64-0033 Pizzería La Clásica Premiada como la mejor pizza de 2018 Pail, te recuerda Quédate en casa Seguimos trabajando por ti y por los nuestros Aunque estemos separados Seguimos cuidando tu salud Pail Síguenos en Facebook Los salvadoreños somos fanáticos de los diminutivos Todo lo decimos en chiquito Chilitos Pastelitos Camaroncitos Frijolitos Taquitos Platanitos Pechuguitas Yuguita frita Ay, solo una probadita Llegó la freidita de aceite capullo Porque los salvadoreños También somos fanáticos de todo lo frito Dale ese saborcito especial a tus comidas Con la calidad de aceite capullo Porque cocinar con corazón es cocinar con sabor Capullo Llegó la freidita de aceite capullo Porque los salvadoreños también somos fanáticos de todo lo frito Dale ese saborcito especial a tus comidas Con la calidad de aceite capullo Porque cocinar con corazón es cocinar con sabor Capullo Siempre en frecuencia Pencho y Aida Siempre en frecuencia Participa y conversa con nosotros Búscanos en Twitter como Arroba Pencho y Aida Pencho y Aida FM La segunda parte de la entrevista Es presentada en parte por Rico Imagine Change Gracias a Rico Tecnología Japonesa Son impresores Multifuncionales Y otros también Otras tecnologías Para las oficinas Por ejemplo Ahorita tienen la tecnología Cámaras Termo Termocámaras Estas cámaras Serán muy beneficiosas también Para las empresas Las oficinas Los centros comerciales Las tiendas Bueno Para muchos negocios Que obviamente En la nueva normalidad A la que vamos a entrar Necesitarán Estoy casi seguro Que va a haber Toma de temperatura Para entrar a los lugares Y todo Así que Ahora se pueden poner también En contacto con ellos En avanzada Para Pues sí Para prepararse Para la nueva normalidad Cuando eso es rico Tecnología japonesa Bueno Y los impresores Tienen técnicos también Que pueden atender Sus solicitudes Remotamente Los que tienen Los que tienen Equipos Exacto Rico Guión América Latina Punto com O al 2113 3743 Bueno También gracias Al patrocinio De Super Selectos Super Selectos Pues también Es tiempo de apoyarnos Entre los salvadoreños Hemos visto que han hecho Ayudas Donaciones Y todo Y también pues Muchos precios Así que bueno Revisen las ofertas Revisen su número De DUI Estamos vigentes Todavía con eso Así que Ahí está La aplicación También Super Selectos App En Super Selectos Y Super Amigable La aplicación Todo 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 O sea No tiene por qué Salir de su casa Si usted quiere O si no Lo pide a través De la aplicación Y todo Y después Solo lo va a recoger Excelente Miren hoy Conectados Y estamos también Vía Facebook Transmitiendo en vivo En audio y video Una plática Con Marito Rivera Artista nacional Hablando un poquito De la También De la Nueva realidad Que tienen muchos artistas Interesante el dato Que ya hay una asociación Que está tratando De aglutinar a los artistas Nacionales Ya hay 35 grupos Por lo menos Más o menos Ahí inscritos Pero mira Marito Ya estamos de regreso Estabas en En la plena celebración De los Bueno Y planeando los 50 años De Marito Rivera Obviamente han cambiado Muchas cosas Pero 50 años Son 50 años Entonces ¿Cómo serán Algunas de las actividades Que harás este año Marito? Mira Siendo realistas Por el momento Hemos parado Fíjate Todo lo que es La preparación Porque Pues venían eventos Para Para mayo Para junio Para agosto En septiembre Los festivales De independencia También ya Llevaban un par Ya a mi nombre Y todo eso Se ha paralizado Totalmente Entonces Lo que estoy pensando Es que si Si todo esto Vuelve a la normalidad En cierta forma Pues que noviembre Sea el mes En el cual Pues sea la celebración De De mis 50 años Tal vez no No hacerlo De forma majestuosa ¿Verdad? Trayendo artistas Internacionales Como Algún invitado Pero De alguna forma Si esto se recupera Voy a tener que hacer algo Para noviembre Entonces Pues cuento Con esa Buena amistad Con la asociación De grupos de artistas Del Salvador Y pues vamos a ver ¿Qué hacemos? Porque si Te digo No quiero Desaprovechar Pues que 50 años Imagínate Que montón de tiempo Esto va a quedar Marcado para mi Toda la vida ¿Verdad? Ya que pues Ha sido un momento Triste para el mundo Pero Pero si pues En el fondo Pues quiero celebrarlos Entonces Pero si no Pues si no se puede Promesa Que lo voy a hacer De una forma virtual Un concierto en mi casa Con mis hijos Algún invitado más Y pues Algo Algo voy a hacer Pero si Pues Estoy en esa preparación Todavía Pero si cambió Totalmente El esquema Totalmente Algo Algo Nosotros nos comprometemos A hacer algo También En noviembre Algo De los 50 años Podemos hacer Aida Podemos hacer 50 horas De programa Hacemos una maratón De 50 horas Sin dormir Bueno Algo Algo vamos a hacer O vamos haciendo Una hora diaria Ya por noviembre Vamos llegando 50 días Bueno Espero contar con ustedes Para la celebración Pencho Y Aida Para hacer un gustazo No hombre Que sean parte De la celebración Gracias Por supuesto No pues sí De las cosas Son de las cosas Que cambian Pues sí De las cosas Que cambian 50 años Pero bueno Sí Ya habrá un momento En que hablemos De tu historia De los Es que empezaste Solo ¿A qué edad Empezaste A Oficialmente ¿Cuántos años Tenías entonces Marito? Sí Yo tenía Pues prácticamente Cuando tenía 5 años Me comencé a preparar A los 6 Cuando yo tenía 6 años Siendo un niñito Pues ahí comenzó ya Prácticamente el arranque ¿Verdad? En 1970 Comienza Comienzan las presentaciones En todo el país Me decían Decían que era El niño prodigio Andaba tocando De ciudad a ciudad Teníamos varios patrocinadores También Que pues creyeron En la marca Un sello discográfico Que se llamó Bonidiscos Que creyó Marito Rivera Hizo el lanzamiento De dos producciones Y una canción Quizás de la más De la más Insignia Cuando yo era Niño Esa es la canción Mamita Yo no quiero un hermanito La vez pasada La tocaste en vivo La tocaste en vivo En el programa La vez pasada Sí, la toqué Es cierto Es cierto Es cierto Esa canción Es insignia De mi ringgués Entonces Así arrancó ¿Verdad? Una historia De prácticamente De Pues una familia Nosotros somos Una familia Musical En la cual Pues ahí Creció Mi hermana Elena Rivera Que es muy querida Y por muchos Y conocida Reynaldo Rivera El trompetista Peter Rivera La guitarra Lorena Que tocaba el bajo Mi padre Mi padre fue un tipo Que yo siempre Le voy a agradecer Porque fue El hombre Que tuvo La iniciativa Junto con mi madre Pues De darnos Esa disciplina De Tener metas De llevarnos Para acá Llevarnos para allá Y pues al final Pues aquí estamos Nosotros Con ese principio Que crecimos Y llevándoselo También A nuestros hijos A mis sobrinos Mis hijos Que mis hijos Ya te digo Pues Marx Es una prueba De ello Que está haciendo Sus producciones En el primer nivel ¿Verdad? Ya dentro de poco Él lanzará algo bueno Yo simplemente Solo le digo Si está bueno Esta mano Porque ya las cosas Él las está haciendo Súper bien Ya no ocupa Guía de su papá Buen trabajo Así que Todo esto Pues viene a enmarcar Los 50 años De vida artística Vamos a hacer una Vamos a hacer una Miniserie Entonces De esa historia En detalle Hemos hablado Algunas veces Ya de algunos pasajes Digamos De tu trayectoria Vamos a hacer la misma Que sí Que tiemblen Luis Miguel Marito Rivera La serie Bárbaro Sí Realmente Se han hablado Con un par de personas Ahí Un par de De instituciones Que sí están interesadas En hacer la serie De Marito Rivera ¿Verdad? Ah pero aquí El primero Que suelte Nosotros tenemos Contactos con Netflix Ahí veo Con quien te quieres ir Bueno Sería Sería fantástico ¿Verdad? Siempre Siempre podemos tener Ese capital Para poder trabajar Eso Pues nos montamos Sobre el proyecto El de nosotros Es en un Netflix Chino Netflix El chino El que nos consigue Todos los contactos Pero es Netflix Pero es con C-E-S Netflix Netflix Es el Netflix De las mamás Así le dicen Todas las mamás Netflix La mamá Netflix Ahí no seas así Chomito Bárbaro Chomito Va a ser productor musical De la serie Con gusto Con ese nombre Netflix Vení para acá Netflix Si intento hacer Un programa Ahí no Ahí no está diciendo Alguien Que esto no es una entrevista Que esto es una tertulia Familia Pues sí Es una tertulia Con un buen amigo Y Admino Es una tertulia Sí Y eso que pasa El musicón Papá La verdad Que la música Es una alegría Entonces Es una entrevista Tertulia Pasarla bien Bueno Que no solo vamos A pasar triste Hay que pasar contentos Hoy es viernes Hoy es viernes De relax Y Marito La verdad Que vamos A seguir hablando Hay otros artistas También Que también Tienen sus realidades Y que también Necesitan apoyo Así que Vamos a Seguir en esto Y prácticamente Tenemos que ir Terminando la plática Pero sí una cosa Pusimos un sondeo rápido ¿Cuáles eran sus canciones Favoritas de Marito Rivera? Y fíjate que Bueno Pusimos cuatro Que el Twitter Solo te permite Cuatro opciones Y ahí Si alguien Pues consideraba Que había otras Nosotros pusimos cuatro Ahí de las que más o menos Ponemos aquí en el programa Y son como emblemáticas Pusimos zapatos Con zapatos de tacón Aventurero Mentiras Maricielo Y sabes que De todas esas Están ahí reñidas Con 33% Más o menos Cada una Maricielo Y con zapatos de tacón Y es que Yo creo que las canciones Depende cada quien Porque cada quien Ha vivido una fiesta Con vos Ha estado en una Fiesta patronal Bailando la música De Marito Rivera Hay gente que Que le gustan las baladas Hay gente que le gustan Las fiesteras Hay varias Que de verdad Le gustan a la gente Pero bueno Pero tenés un repertorio De cuántas canciones Podrías decir Entre composiciones tuyas Has hecho covers Por ejemplo Con zapatos de tacón Es un cover Pero cuántas Cuántas canciones Más o menos Habrás grabado Marito Fíjate que Bueno Ponele que son como Veinte De Producciones Veinte CDs Que están ahí Mira Yo me siento feliz Y le doy gracias a Dios Y al público Pencho de Aida Y el chino ¿Verdad? Que yo pues Me paro en el escenario Yo te puedo hacer Prácticamente Dos horas Tres horas Solo Tocando Mis grabaciones Y La gente está feliz Y piden otra Que piden Piden esta Piden la otra Te digo Ha sido algo Que yo Es como Como la recompensa De mi vida ¿Verdad? De De tanto tiempo Que se hicieron Un montón de canciones Y que en el cual Pues Yo me siento feliz ¿Verdad? Yo incluso Pues Pues Decirle al público Darle la gracia ¿Verdad? Porque si El público fue el que ubicó Ese montón de canciones La década De los noventa Fue súper importante Pencho Tú sabes que Tantos programas Domingo para Todos Que Variedad del Seis Esos noventa Fueron Como una Ultra Plataforma Para nosotros Que supimos aprovechar Y pues De ahí para acá Ha venido más éxito Como Malévola Yo te mencionaba Al día de ayer Pencho Esa Malévola Es increíble Malévola Malévola Es número uno Para nosotros Aquí en El Salvador Ahorita en presentaciones Popular Mira Chomito Creo que Creo que las puedes poner Chomito Si no pones más de 10 segundos Creo que no te bajan Va a poner reclamo Marito Que estamos usando Sus canciones en Facebook Pero Malévola Es buena La otra ¿Sabes cuál es buena para bailar? Ven a bailar conmigo Me gusta Cuando la oigo en una fiesta Me acuerdo una fiesta Que estuvimos hace poco Bueno hace poco Hace como un año Marito Rivera Bueno Mira Hay un par de mensajes Solo vamos a hacer Un chance Para algunos mensajes Víctor ha dejado un mensaje Jorge también En Facebook También saludos para el gran hombre Para Marito Artista de mi país Gracias Víctor que dice Buenos días Pencho y Aida Dale con todo Marito Que haya un gran parrandón La vida tiene que seguir Y necesitamos alegría Ahí estaré presente En tu gran carnavalón Gracias papá Gracias Vamos a estar en carnaval de San Miguel Si Dios lo permite ¿Verdad? Vaya Jorge Yo no quiero Primero que nada Saludos al paisano Que era mi entrador Hace años Ahí porque era mi novia San Miguel Estaba enamorada de él Yo me ponía bravo Bravo Porque estaba enamorada de él No yo quiero saber En realidad la historia Marito De que si es cierto De que La gaseosa bravo Te patrocinaba Y por eso Se llama el grupo bravo Que así andaba La leyenda urbana Hace años Cuando empezó El grupo Que lo conocí Musicón Marito Orgullo que sea Mi paisano papá Va pues Gracias Gracias mijo Gracias ¿Le puedo contestar al amigo? ¿Sí? Y parece que estamos Fuera del aire ahorita Sí Mira Ese nombre Ah Espérame Marito Marito Es que estamos Fuera del aire Un segundito Ok Nos fuimos del aire En FM Pero es bien raro Porque se quedó muda Chomito No salió la música De protección Era por la malévola No es Es de Es del volcán Es la malévola Vino a sacar del espectro Ah del volcán Sí Estamos bien O sea que hoy Es falla Es falla del volcán Entonces Espérame Es el volcán Que se nos ha ido hoy Así que Vamos a Aunque En FM Si estamos Chomito Estamos en FM Y en el Facebook Ahí sí seguimos al aire Ahí sí estamos Perfecto En la aplicación Sí Ahí sí Está En Facebook Live Seguimos en vivo Y también en Pencho y de FM Aplicación Y en la señal digital Si estamos Pero si se nos fue Del aire Del volcán Se nos fue La señal Así que Ya no se oye El comentario De Jorge Quizás El que estaba hablando Ahí de la novia Yo que no Porque al aire No se escucha Ah va Entonces vamos a esperar Que venga la luz En el volcán Yo no sé Qué habrá pasado Ya nos va a decir El Chomito Así que menos En internet Si estamos En internet En el mundo digital Para mí Mientras que no cante Marito Hombre Hacia capela Y vos ves el volcán Ahí donde estás Marito ¿Cuál canción Quieres? ¿Cuál canción Te gustaría Aida? Ay es que Todas me gustan La que La que te salga Del alma Ahorita Durájate Porque no nos van a echar Allá en el volcán Y ya no vamos A poder cantar ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser entonces? Ay no sé ¿Cuál quieres Aida? Una Ponerle una Dedicarle una Aida quiere que le dediques una Una que le vaya Que le vaya bien La letra a ella No le vas a poner Eres una mentirosa Vea tampoco No le vas a poner El tema de la De la Barbie O la malévola No le vas a poner La malévola tampoco O zapatitos de tacón Que ya andamos Todos murnos descalzos O con zapatos de tacón Vea A mí me encanta También Esa es buena Mira Chomito Aprovechamos Que estamos En modo Espera De que salgamos En el FM Porque San Miguel Está atento Yendo a Marito Esa Ven a bailar Conmigo Es buena Sí Carnaval De mi tierra Y ese es tuya Pero no podemos ir Pencho Porque estamos Encerrados En las casas No podemos ir Ya salimos Ya regresamos Al aire Ya no pudimos Ya salimos en FM Volcán Marito Mil disculpas A los oyentes De fuego Que nos fuimos Del aire Por motivo Ahí del volcán Hubo una falla En el volcán Pero ya estamos De regreso Gracias Mira esa canción Marito Yo solo quiero saber Si se escuchó El mensaje En la radio FM En la fuego Si se escuchó El mensaje de Jorge No sé en dónde Nos quedamos Y yo para Mientras te pregunto Esta canción Que dice Porque yo te quiero Porque Esa canción Esa canción La historia Es de que Es una canción Bien sencilla Que la letra No dice mucho Pero si el ritmo Fue bien contagioso Nosotros veníamos De hacer una agrupación De corte pop Allá en Oriente En San Miguel Que nos movíamos De vez en cuando En San Salvador Pero no No queríamos Nosotros Yo no quería Entrar en la onda Pues de meterme En lo tropical Porque para nosotros En ese entonces Que estábamos bien cipotes Tocar cumbia Era como un pecado Fíjate O sea No, no sé qué No vamos a saber De lo que nos gusta Entonces Ven a verla conmigo Fue el primer El primer laboratorio Que se hizo Y fíjate Que lleva la tendencia Esa de tipo Un solo de guitarra Llaman Van Hegelen Así Así tipo así Van Hegelen La técnica de Van Hegelen Porque teníamos Un guitarrista De primer nivel Y yo dije Voy a hacer un solo De piano y boca Así como hace George Benson Dice George Benson Lo puede hacer con la guitarra Porque no voy a hacer yo Con el piano Entonces Cantar a la par De lo que va haciendo El piano Entonces así Se formó Ven a bailar conmigo Y te digo Fue la canción Prácticamente que a nosotros Como Marito Rivera Y su grupo bravo Fue la que dijo Vaya Aquí está Sigan ahí Sigan ahí Y hasta la fecha Pues lo tropical Ha sido lo de nosotros Es que pues sí Pero y dan ganas De bailar Fíjate Porque yo te quiero Baila pues Pencho Pónemelo Muevas Ejercítese Ahí está el solo De boca Ahí está Ahí está Se resistían A dejar el rock and roll Que ustedes son rockeros De corazón Pues pero Pero ahí le metieron A Van Halen A George Benson Y todo Bueno Interesante La historia Me gusta esa canción Fíjate Y para bailar En un fiestón Es buena Esa Siempre baila La gente con ese tema 1987 88 Por ahí Imagínate Esa canción Y es de rigor En la fiesta Vea esa No falta nunca Mira yo Yo trato siempre De impulsar Lo que yo grabé Porque si Si no lo impulso Yo nadie lo va a hacer Entonces En las presentaciones En vivo Y la gente está De pedir Tal canción Que mentiras Que triángulo de amor Que aventurero Que la matraca Que basta y sobra Y dos amores Entonces El público Es el que va haciendo Muchas veces El set musical De nuestra agrupación Entonces Eso es como que es algo Que me halaga mucho Me hace sentir muy bien Que el público Sea parte Importante En las presentaciones Y Marito Y repasas Las canciones De vez en cuando Y todo Porque no se te olvide La letra O como haces Sí Mira La verdad que como Con las presentaciones Uno prácticamente Ya no se ocupa De ensayo Pero ahora bien Ahora por ejemplo Hace poco hice Un en vivo Con mis dos amigos Que estábamos en cuarentena Ahí en Houston Toqué la canción Basta y sobra Fíjate Entonces Solo el piano Entonces sí Hay que hacer Un medio repasón Porque ya Voy acompañando Voy metiendo el bajo Acompañamiento Con la izquierda Entonces Sí Cambia un poco La estructura Pero no es que cueste Sino que hay que repasar Un poquito Antes de Antes de hacer Esas presentaciones En vivo Entonces sí Sí lo estoy haciendo Por ejemplo En el caso De lo que les mencioné Que sí voy a hacer Con YouTube Presentaciones en vivo Y en Facebook Sí voy a Tener que ya Pues sacar más Mi teclado Recordemos De que no está Mi grupo completo Sino que voy a tener Que yo tocar solito ¿Verdad? Me va a dar la pauta De vez en cuando Tocar alguna canción Pues de las viejitas Esas así En ingleses Así como Música de Chicago Joe Cocker Algo así Entonces se me ocurre Que algo Bueno O sea Phil Collins Billy Joel Billy Joel Y toda esa gente ¿Verdad? Música que tocábamos antes Entonces Todo eso Lo pienso hacer ¿Verdad? Aparte de eso Hay muchas personas Que me dicen Muchos tecladistas A nivel de Internacional Y aquí también Miren De tutorial De cómo hace usted El solo de Mar y Cielo Por ejemplo Entonces voy a mostrar Cómo yo hago El solo de Mar y Cielo Entonces Todo eso De la parte que hablamos Al principio De reinventarnos un poco Está bueno Es como Ajá Explicando cómo hiciste La canción Y todo En tu estudio Está bueno Buena idea Me llega Marito Yo De verdad Esperaría Ver esos Tutoriales En YouTube Mira Fíjate que El mensaje De Jorge Centeno No se escuchó Al aire Así que Pongámoslo Porque hay otros Mensajes Y tenemos que ir Cerrando la plática Y así podemos Poner los demás Mensajes que nos han Dejado aquí Amigos en Whatsapp Jorge Yo no quiero Saludos al paisano Que era mi entrador Hace años Ahí porque Mi novia San Miguel Estaba enamorada De él Y yo me ponía Bravo Bravo Porque estaba Enamorada De él No yo quiero Saber en realidad La historia Marito De que si es Cierto De que La gaseosa Bravo Te patrocinaba Y por eso Se llama El grupo Bravo Que si andaba La leyenda urbana Hace años Cuando empezó El grupo Que lo conocí Musicón Marito Orgullo Que seas mi paisano Papá Va pues Gracias Vaya Ahí está la pregunta Bueno Claro que sí Mi buen amigo Fíjate que Lo que pasó Fue lo siguiente Casualmente Nosotros salimos Tres meses antes Tres meses antes De que saliera Esa Esa bebida ¿Verdad? Ahí en San Miguel Fue la embotelladora Migueleña Porque ese producto Era migueleño Bravo Spurcola Y Grand Pets Eran las tres marcas Y ellos hicieron El lanzamiento De Bravo Cabal exactamente Después de que nosotros Ya habíamos lanzado Solo como grupo Bravo Entonces Y fíjate Que ¿Cómo es la vida? Nosotros estuvimos Para Para la presentación De la De la bebida Que fue en el casino Migueleño Estuvimos ahí actuando Pero Pero así Ya De que eran Patrocinadores O que tenían Que algo No tuvimos Ese acercamiento Con ellos Pero sí Pues Siempre se manejó Esa historia Que Bravo Había manejado Pues El grupo Bravo Pero no fue así ¿Verdad? Pero sí Qué buenos recuerdos Bueno Bueno que lo hayas Mencionado Mi buen amigo Vaya Ya no existe De todos modos Vea Ahí está La noche Ya no hay Bravo Si no que nos patrocine Pencho Aida es patrocinado Por Grapet Bravo Bueno Ricardo Dejó un mensaje Hola Ricardo Buenos días Richard Saludos Marito Saludos Pencho Aida Y todo el equipo Buenos días Desde Canadá Una cuestión Toda esa música De Marito Rivera Tiene Me gustaría Que tuviera La información técnica De cómo ocuparla Porque toda esa música Es patrimonio cultural Del Salvador Honestamente Representa una época Bien grande Entre los 80 Y los 90 Y todo lo que se vivió En El Salvador Durante ese periodo Un abrazo a todos Buenos días Buenos días Mira un poco Lo que estabas diciendo Pues ¿Verdad? Entender Como un fenómeno Cultural Musical También Sí Imagínate Que Que halago Para mí Es las palabras De nuestro amigo ¿Verdad? Sí Fíjate Que yo Yo te digo Con el recorrer El tiempo Yo fui grabando Y grabando Y grabando Y de repente Las canciones Se convirtieron En algo especial Para el público Y Hoy que ya Estoy cumpliendo 50 años Digo yo Puch Y que así Sí valió la pena ¿Verdad? Y Bueno Gracias Gracias por ponernos En ese pedestal ¿Verdad? Así que Bueno Como artista Me siento halagado Y lo que resta De mi vida Pues voy a seguir Haciendo lo mismo Y apoyando Nuevas generaciones Porque también No se trata solo Lo que voy a hacer Sino que también Lo nuevo Que están haciendo Los muchachos En caso de mi hijo Y otra gente Que se van a acercar a mí Yo sé que sí Ya se están acercando Y vamos a apoyar A todo esto ¿Verdad? Mira Marito Ahorita que estoy viendo El diseño De la camiseta ¿Es ese propio? ¿Tú lo hiciste? ¿O te ayudó? ¿En qué te basaste En hacerlo? Vaya Mira Fíjate que Esa pregunta Me tocaste el corazón Porque Mi hija Está estudiando Diseño Gráfico Ella está Fuera del país Está en Canadá ¿Verdad? Y Y le encargamos A ella Desde el año pasado Mira hija ¿Crees que me puedes hacer Algo Representativo De mis 50 años? Y sí papi Yo te lo voy a hacer Entonces la cosa Que ese diseño Pues ahí Muestra Todas las facetas De Marito Rivera Desde chiquito Hasta grande Y pues Ella Mi hija Anda pues ahí En todo ese diseño En todas las camisetas Que se han vendido Prácticamente Pues En lo que es El perfil De Facebook Tú vas a ver Todo eso Eso Lo ha hecho Mi hija Entonces Imagínate Lo orgulloso Que yo me siento Y ella Se va a sentir feliz Que su padre También pues Haya tomado en cuenta Ese arte ¿Verdad? Y muchas Muchas Algunas personas Me decían por ahí Mira ¿Crees que vamos a hacer No me toquen el arte Por favor? Porque ese arte Me lo hizo mi hija Así va a quedar Quedó muy bonito Y sobre todo Que encierra algo Algo lindo Algo íntimo Con tu hija Algo Claro Claro que sí Sí, sí Entonces Ella es una gran Ella Cantó al inicio Con los bravitos Pero de repente Mira papi Ya no Entonces Pero en la actualidad Ella Bueno Salió Salió dibujante Fíjate Entonces algo Que siempre El arte Está Está con nosotros Ella es dibujante Mi hijo mayor Ya lo conoce Mark Y el pequeño Que tiene 16 años Es un tremendo Pianista Buenísimo Algún día Se lo voy a llevar ahí Para que les toque en vivo A ustedes Mira Aquí pregunta Raúl Santamaría En Facebook Pregúntele Si va a cantar Con su hermana Elena Rivera Para los 50 años Claro que sí Claro que sí Elena incluso Está invitada A esta celebración Elena mi hermana Es parte importante Tenemos una buena Comunicación Y ella tiene que estar Con nosotros Para la celebración De los 50 años Verdad Ojalá que todo esté bien Ya nivelado Y pues Ella pues Puede abrir al país Y si no Pues vamos a hacer Esa conexión virtual Verdad Yo creo que Incluso vamos a ir Haciendo algunos adelantos Por ahí con ella Ya estamos En esa plática De pues Que el público El público la quiere mucho Entonces Vamos a A tratar de Llevar esa conexión Elena Rivera Y su hermano Aquí estoy viendo Que la querían mucho Estoy leyendo Un oyente Cristian dice Yo me acuerdo Que viví Enamorado De Elena Mucho tiempo Pues sí Que vos Eras el cuñado De muchos migueleños Ahí Ya ¿Qué pasó cuñado? Así te decían Cuñado No Eso me acostumbré Si en todas las presentaciones Me gritaba el público Cuñado Entonces No hombre Eso está bueno Decido Porque Levanté la mano ¿Quién va a ser de todos ustedes? Le preguntaba Y todo levantaba Así que Elena Pues ahí Dejó una gran huella Pues Y grabaciones Como Sabrosa Cumbia Sabrosa Cumbia Sabrosa Cumbia Es una canción También Que es bien Bien importante En la historia nuestra Y la cantó Elena Esa canción Éxito Que suena Casi en todas En todas las Discotecas De los Estados Unidos Es fuertísima La canción Nos falta La sabrosa Cumbia La sabrosa Cumbia Mira Tony Méndez Dejó un mensaje Tony Vamos a poner en cola Varios mensajes Para cerrar la plática Hola Tony Hola Buen día A todos Pencho Aida Chemito Chino Hola Me acabo de conectar Y no sé cómo va La dinámica del programa Ahí Así que regálenme Pases para el concierto De Marito A Nova Si no están dando pases Vamos a regalar Lo único pase Que están dando Es para ir allá Al centro De contención No es broma Es broma Es broma Felicidad A Marito Rivera Y por favor No sé si ya pusieron Ahí la versión De Marito Rivera Con aquel gordito ¿Cómo se llama? Bueno Con un grupo pop Era No recuerdo El nombre del grupo Si eran los Los fabulosos Cadillac No me No me Un grupo salvadoreño Era Por favor Anda bien simpático Con este Tony No sé qué creer Mira simpático Que hasta mandaron Hasta Hasta mandaron El cartel Ya de El hombre Detrás del teclado Dice Una serie original De Netflix Marito Rivera La serie 30 de mayo Por Netflix Hasta Hasta ahí Este no sé En la charada salvadoreña Lo hicieron El chino Netflix Mira Si la vez pasada Bueno Mira Eso lo habían tirado La vez pasada Y todo el mundo Preguntándome Si era cierto No sé si lo tenés No es lágrima Que no te veo Pero si hay un cartel Un flyer Que hicieron por ahí Póndéselo ahí Sí Hasta lo podemos poner En el Facebook Ahí lo tenés Chomito Sí lo hizo La charada salvadoreña Hizo ese cartel Simulado De la serie Pero quién quita Que venga una serie También Del hombre Detrás del teclado Charlie Morales Otro mensaje Charlie Buenos días Buenos días Pencho Yaida Y en especial Amarito Rivera Por sus 50 años 50 años de historia De música Y de tradición Las dos canciones Que me marca Es Júlia Cucatleca Que para la selección Que vivió En las eliminatorias De Francia 98 Y Y son como murallas Que en estos tiempos De crisis Nacional Es perfecta Para escuchar Esta canción Porque como dice La esloga Mi patria grande Será Buenos días Como murallas Que en estos tiempos De crisis Nacional Es perfecta Para escuchar Esta canción Porque como dice La esloga Mi patria grande Será Grande será Bendiciones Felicidades Marito Y con furia Bravo Eso Bravísimo ¿Quién no estuvo Elamorado De Elena Rivera Marito Disculpa Con todo respeto ¿Quién no estuvo ¿Quién no estuvo Elamorado Elena Rivera Tu hermana Es preciosa De plano Con todo respeto Fíjate Y ahora Como le bajamos A la novia Dice Este Jorge Que bárbaro Por todos lados Entra Claro que sí Bienvenido Cuñado Mira Vico Ramírez Dice Sería buena onda Producirla Hagamos la cabuda Y hagamos la ministerie Con talento salvadoreño Y vos Vos saldrías De Elena Rivera Así Vos serías la actriz Voy a aprender La clase de canto Primero Y saldrías Con Jorge Así en una escena Con Jorge Jorge De fan Hey Pencho Mira Mira Pencho ¿Qué pasó? Que esto sirva Para Para dejar Esa inquietud Pues en Tal vez Inversionistas O patrocinadores Que tal vez Le quieran entrar Al proyecto Y yo estoy Dispuesto Para esto Imagínate Qué bonito El tema Que surgió Aquí en el programa Pencho y Aida Patrocinadores Tanto para esto Para la serie Marito Rivera Y también Para lo que mencioné Presentaciones en vivo En YouTube Así que Están invitados Esto queda Plasmado Aquí en el programa Hay más mensajes Ricardo Ricardo Buenos días Buenos días Saludos a todos Excelente Marito Rivera La mejor salsa Del Salvador De antes Y de ahora La de vivo Sin ti No hombre Excelente Es la mejor De todos los tiempos Gracias Muchas gracias Bueno Bueno Y así Mira Ahí dicen Que es una combinación Es que yo siempre Los Rivera Marito Rivera Y todo Es una combinación Así como los Quintanilla Allá De Tex-Mex Los Jackson 5 Y todo Bueno Así es una combinación Interesante Mira De bueno Obviamente Una familia Dedicada a la música Una familia Unida Fíjate Bueno Gracias a Dios Nos has dicho De que bueno Has sido bendecido Has llevado tus cosas También en orden Tu digamos En orden Como una empresa Pues Es una empresa Al final Es una marca Marito Rivera Y Bravo Así que Qué bueno Que celebre 50 años Que nos hayas contado Hoy un poquito De esta reinvención Que vas a hacer Y compartir La mañana de viernes Para tener un aire Distinto También Te agradecemos Un montón Marito Bueno Al Salvador Durante estas cosas Tan tristes Que están pasando Así que te agradezco Pecho y Aida Chomito Mi aprecio Saludos a tu papá Chino también Pues ahí Gustazo Saludarte mi hermano Verdad Qué gusto De verdad Compartir esta mañana Con ustedes Esa gran audiencia Y a esas personas Que se tomaron La molestia De llamar O tirar algún mensaje Les agradezco mucho El nombre pues De su amigo Y seguidor Marito Rivera Esta vez haciendo Cuarentena Como tiene que ser Porque es Esa obligación Como ciudadanos Salvadoreños Que tengo que hacer esto Y lo estoy haciendo Con mucho gusto Verdad Y espero pues Volver Y saludar En esta ocasión A mi esposa Saludar pues A mis hijos Que están pues Muy pendientes De que yo regrese Así que Les deseo lo mejor Pencho Y gracias Bueno A ti Pero no te vas A escuchar la canción De Don Lombardo Que te he preparado Un tema Don Lombardo Te hizo una Te hizo una canción Don Lombardo Es un gran artista Me llega como compone Su melodía Todo Es Bueno Tenemos Tenemos que hacer algo Don Lombardo Tiene que pasar Un par de canciones Por ahí Ya para grabar Eso es caro Eso es caro Sin duda Sin duda Todo pasa Por Pencho y Aida Lo vamos a meter Don Lombardo Pero lo vamos a meter En la serie Va a salir Ahí Don Lombardo Va a salir Tiene que estar Oigamos la canción De Don Lombardo Que chivo el micrófono Que tiene Desde hace días Se lo estoy viendo Bien chivo el micrófono Que tiene Don Lombardo Lo pueden ver en Facebook Ahorita En vivo En la cuenta Pencho y Aida Adelante Somos todos oídos Para cerrar Musicalmente Así es Un tema Que resume La plática de hoy Y también Dedicado a Marito Rivera Vale Adelante El mar y el cielo Hoy no se ven azules Porque hay lluvia y nubes En El Salvador Marito ha vuelto Marito ya regresó Después de tres meses A su nación Es la hora De reinventarse Los músicos pendientes están De lo que va a pasar Cómo se va a levantar La industria musical Son 50 años de carrera Toda una vida Toda una era Marito Rivera Marito Rivera Toda una vida Toda una era Marito Rivera Marito Rivera Aventurero de la música Rivera Marito está Nitido 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 También disponible En la Marito Store Vamos a gozar Todos los artistas Todos en equipo Se pueden ayudar Y con furia Regresó El mar y el cielo Él cruzó Su auto rojo Su auto rojo Manejó Aventurero 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 Yo soy Marito está Nitido 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 Marito Rivera Marito Rivera Marito Rivera Marito Rivera Toda una vida Toda una era Marito Rivera Marito Rivera Son 50 años de carrera Son 50 años de carrera Marito Rivera Toda una vida Toda una vida Toda una era Son 50 años de carrera Marito Marito Rivera Marito está Nitido 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 Marito está Nitido 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 Buenísimo Don Lombardo Don Lombardo, hola, siempre un gusto Mi respeto, de verdad, yo aplaudo así otra vez porque qué buen tema, de verdad, qué buen tema me gustó mucho hoy. Me llega, así emocionado me emocionaste tanto, de verdad, siempre he pensado y lo he dicho sos un gran compositor, tenés mucha intuición musical mucha improvisación y te digo estás bendecido, me gustaría sí grabar un tema hacerme un tema así, este, digamos, adaptarlo no sé, pero me gusta, me gustaría grabar una producción, hacerla ya en mi estudio, si tú lo permites para que nos quede plasmado para los 50 años, ¿te parece? Buenísimo, me encanta la idea. Te felicito mi hermano, sos un gran artista, de corazón te lo digo mi admiración y respeto a ti gracias mi viejo gracias Marito Marito, gracias, cuídese un montón y ojalá que pronto ya esté en casita con toda la familia abrazo gracias Aida, un abrazo para ti Aida y estamos pendientes para el 1 de noviembre hoy sí hasta bonito o sea, oye, tenés chance para que te inspires ahora estos días que está ahí en encerrón sí le va a hacer la canción tú 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 capaz me va a poner COVID en lugar de ahí mira, tenemos que cerrar gracias Marito ahí nos avisás cuando salgás que va a ser seguro en unos cuantos días gracias 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 gracias